Reggaeton Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Antes de conocerte me jurabas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que juntos éramos tres íntimos Tu costo pa' mi y yo costa pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto, no existen los problemas Pero con el tiempo nunca queda uno Tu opinión no te sale con sorpresa Me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir La fuerza y el dolor me toca decir Y ahora vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey ¡Suscríbete al canal! 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 La nena que esté rápido la pico yo le llegué. Pa' que nadie se entere le caemos R.D. No somos los que vamos de camino en el G. Yo no lo juro pero en la pared. No pa' mi me pide rápido la pico yo le llegué. Pa' que nadie lo vea le caemos R.D. No somos los que vamos de camino en el G. Me voy a portar mal. Tienes que saber mentirle y saber disimular. Que te quiero comer la ya se tiene que enterar. Que no te demore la vista y puede llegar. Me voy a portar el mal. Tienes que saber mentirle y saber disimular. Que te quiero comer la ya se tiene que enterar. Que no te demore la vista y puede llegar. Esto no es pa' que te enamores. Quieres perder no quieres relación y amores. Prende el puja a ti pa' que la calore. Iluminate y quieres que yo la devore. Yeh, yeh. Entra duro pero en la pared. La nena pide rápido la pico yo le llegué. Pa' que nadie lo vea le caemos R.D. No somos los que vamos de camino en el G. Yeh, yeh. Entra duro pero en la pared. La nena pide rápido la pico yo le llegué. Pa' que nadie lo vea le caemos R.D. No somos los que vamos de camino en el G. Yeh, yeh, yeh. Yo sé que estamos pegando. Dios, perdóname ya está provocando. Aldi y él con Aldembo me está ayudando. Y mi mujer por otro lo me está llamando. Yeh, yeh. Yo te quiero conmigo y eso tiene que esperar. Bebé no te demore la baby puede llegar. Yeh, yeh, yeh. La masacre. NXCD Automators. From the heavy hitter, DJ Lobo.